Un gran soleno a valiente Ven a su heredo a su madre Ella la de la muy lento Solo se puso a recarle Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma Llamada pueblo de Chivo Sus ráfagas son terribles No hay hombre que quede vivo El comandante Aguilera Sonriendo dice a Rodrigo Hoy es el día de tu santo Será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo Un hombre que te evaló Ese artefacto de muerte De China nos lo mandaron Dicen que allá en Zacatecas Hubo catorce soldados El alma no tan valiente No hay quien se quede parado Un arma de colección Por todos muy codiciada Por la punta del cañón También es lanzagranadas A tres bandidos mandó A la región de la nada Famosos pueblos Famosos pueblos de Chivo A cuantos no muerderán Es el alma preferida Por todos en Curiaga Cantando ya se despiden Amigos Luis y Julián ¡Gracias! 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 El 24 de junio El Melodía de San Juan Un baile se celebraba Y en ese pueblo de Isla Y caída desde temprano Sonriendo Leticia Juan Por ser el día de tu santo O el baile me hace llevar No quiero hacerte el desayuno Pero algo presiento yo De que esta noche en el baile Se te amarre la función Adiós, chatito y abuelo Le dice ya va a salir Me voy con unas amigas Ya que tú lo quieres Mira, Micaela, que te amo No le hagas tanto calor Que me está tentando el diablo De echarme al plato al Simón Llegó Micaela primero Se puso luego a bailar Se agarró del compañero Alguero rival El Juan Alegres pasan las horas Los dos se marchan El reloj Cuando un tiro Cierto Que me hagas tanto calor No le hagas tanto calor En los santo Se me hagas tanto calor No me hagas tanto Y en mi Se me hagas tanto calor